Rosa María Palacios así que he regresado así de casualidad a la radio pero aquí estoy y contenta, contenta porque bueno, es una forma de participar en el proceso electoral aún cuando había varios, entre ellos algunos candidatos que no querían que yo esté sí, no, no, pero además quiero decirte Rosa María, que la verdad hay mucha gente que a esta hora no solo escucha el programa, sino después cuando se difunden los audios y los videos sigue mucho, digamos, tu punto de vista y eso nos parece importante no solo porque sea aquí y te agradecemos mucho por eso sino porque creo que tu punto de vista llevan a una discusión un poquito más profunda sobre lo que está pasando aunque también vamos a decir groserías yo también a veces no sabes qué va a pasar, te voy a pasar un tiempo en radio que a veces no hay palabras que no sean lisuras que resuman o condensen bien lo que uno piensa y lo que está pasando esto es una y te quedas te voy a poner un pirito ahí pero Rosa María, comencemos porque yo quiero partir de lo que tú escribiste el día de ayer digamos cuatro cosas entre otras que tú dices pero que yo quiero resaltar para que puedas comentar a nuestros oyentes la primera si la ley es la ley el principio básico es bajo su amparo todos somos iguales y por lo tanto al mismo hecho el mismo derecho de acuerdo entonces si es que a Acuña lo sacaron por entregar daivas en medio de un proceso electoral en el marco de una actividad proselitista para conseguir votos aplica o no desde tu punto de vista lo de Keiko Fujimori y me gustaría que puedas también con nosotros lo que tú dices en relación a quienes se cerraron en ese argumento acusándonos a los que decíamos lo contrario de que éramos pues alarmistas ¿qué se tiene que hacer? hay que creo que ir un pasito más atrás para que a todos les quede bien claro miren yo no estoy imagino que tú tampoco a favor de que salga ningún candidato ¿verdad? les explico por qué porque el espíritu de la ley peruana y eso lo explico también en la columna que se inspira en la convención americana de derechos humanos que se llama el Pacto San José es que ustedes saben que desde muy antaño hace muchísimos años había una forma muy práctica de hacerte el democrático ¿no es cierto? y esconder en una pantomima electoral en realidad una dictadura que era el dictador que quería que lo eligieran ¿no es cierto? excluía a todos sus adversarios solamente a presos ¿no es cierto? y entonces había candidato único ¿no? y ganaba bueno la convención es del año 69 y a pesar de ser tan antigua ya dice lo mismo que decía originalmente la ley orgánica de elecciones es decir tú puedes excluir a una persona por su edad por ejemplo ¿no? 35 años 25 años en el caso de Codicista por su nacionalidad peruano por su estado por su capacidad ¿no es cierto? es incapaz declaró interdicto bueno ok por tener una condena por delito doloso por un juez una condena además o sea no una denuncia condena entonces esas personas digamos no podrían participar pero el resto sí y ese es el espíritu de la ley orgánica de elecciones posteriormente la ley de partidos políticos modificada añade el caso de mentira en la hoja de vida esa fue la primera puerta y la segunda abierta el 17 de enero es por entregar aunque sea un solo en campaña un solo porque los 19 y 50 son para propaganda electoral pero si yo te entrego plata fuera de la propaganda electoral cuando te reparto un kilo de fideos que no tienen mi propaganda electoral igual estoy en falta claro esto es muy importante Rosa María decirlo porque claro distinguirlo porque cuando tú vas y ayer he estado revisando unos videos y cuando los candidatos van le preguntan o la gente le pregunta a los candidatos cuando los visitan y los visitan cada 5 años y dicen no tienes un gorrito tienes un bolito no tienes una tú has hecho acá alguna vez con radio yo cuando salgo muchas veces con radio lo primero que te piden es lo polo sí ya bueno entonces dentro de lo que es posible entregar son estos souvenirs para que recuerdes el número exactamente exactamente o sea la cajita de fósforo con el candidato y el número eso no es digamos no aplica o no no aplica en esta ley muy bien entonces pero si tú regalas cualquier cosa que no sea propaganda cualquier cosa de cualquier punto de uno a un millón lo que fuera afuera entonces esa norma es pues draconiana es un injerto dentro de nuestra legislación es más si ustedes se fijan en el artículo el primer párrafo estaba muy bien porque sancionaba con 100 unites al partido al partido le puedes hacer lo que quieras pero no sanciona la candidatura y de repente en el segundo párrafo le colocan dos líneas las cuales el candidato que ha excluido exactamente entonces ¿qué tal injerto? ¿tú sabes que los congresistas no saben que firmaron eso mucho? ¿no se acuerdan? para que vean la técnica legislativa le estoy hablando a una persona del parlamento que me decía mira ese es un caso como para estudiar le dijeron probablemente y si no no va a pasar nada firma para simular que estamos haciendo una reforma y se les ocurra se le aplica a Acuña miren el caso de Acuña es bien interesante porque hay un grupo de la prensa que comienza a demolerlo porque habla mal castellano lo único que logran es hacerlo subir sí vamos a poner digamos un momento para que la gente pueda recordar Cade se presenta en Cade Acuña habla pésimo pobrecito pero tú no puedes desacreditar a alguien por su digamos impericia en el idioma castellano no siendo tu lengua materna o no habiendo sido la lengua materna de tus padres ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que sucede? la mitad del Perú pues tiene la misma impericia en total el hombre subió como la espuma en la secundaria claro cuando más lo criticaban por eso la gente decía oye están criticándome a mí porque yo soy igual y acuérdense de ese incidente para que después hablemos de otras serras sucias ¿no es cierto? entonces yo decía sigue alegando porque lo van a hacer su heredero cosa que pasó cosa que pasó acuña se cae con el tema de los plagios y ya cuando estaba el 3% sale el video este de la donación sí acuña en el fondo le conviene porque su lista se mantiene sacará pocos pobresistas si es que logra sacar pero él dice ¿qué dice? me han votado en elección por regalarme mi plata a los más pobres queda como rey jamás iba a ganar elección sin los plagios o sea el jurado políticamente el jurado le hizo un favor exactamente porque él ya estaba digamos sancionado por la gente claro porque efectivamente era incontestable lo de los plagios era clarísimo que él había plagio varias veces pero el jurado agarra ahí lo saca le hace el favor político pero a la vez genera una jurisprudencia para que entienda la gente la jurisprudencia es el precedente ¿no qué? entonces Keiko Fujimori efectivamente ha regalado en un concurso de danza de una cosa que se llama Factor K hoy día pasó el video de que Keiko habla en Harvard de Factor K ahora se sabe desentendida nuestro grupo juvenil Factor K etc en Harvard muy bien entonces una vez que pasa en este video donde se ve claramente que ella está parada junto a una persona que entrega sobres a varios concursantes no a un brasileño como han dicho a varios con 300 soles en cada sobre está incursa pues en la misma causal de exclusión que a Cuña ayer nos hemos enterado que Pedro Pablo Kuczynski en una actividad en Junín en una fiesta local la persona que lo presenta y lo despide dice Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías nos ha traído 15 cajones de cerveza su cañita y su poquita su cañita es aguardiente y coca ¿no es cierto? muy bien entonces y eso aplica también y él no dice perdón disculpen acá hay un error yo no he traído nada no 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 él saluda él saluda y se va contento agradecido chao lo ha venido con las manos entonces si el señor Pedro Pablo Kuczynski pone las chelas para la fiesta también es lo mismo es una láviva es un regalo porque no es que Pablo Kuczynski está de paseo por algunas zonas a una región y se le ocurre participar de una fiesta es un candidato que está buscando votos y sabe que en esa fiesta lo van a recordar como el que le dio la cerveza lo que ha dicho la docencia es que él pasaba por ahí vio la fiesta pararon se subieron con los candidatos a Junín el alcalde los invitó a pasar y efectivamente el alcalde le dice yo no quiero politizar este evento evidentemente hay una fiesta local pero igual es un acto proselitista no hay nada que discutir aplica lo mismo entonces sin PPK y sin Keiko ¿ya? ¿qué nos queda? nos queda Verónica Mendoza Parra Nechera y pues nos hagan el rato de lo que es escúchame y Alan y Alan ahora sí lao ahora sí lao o sea yo creo que mira yo creo que si Alan logra sacar a todos no gana gana Santos yo también creo que yo creo que gana Santos no yo creo que el voto nulo sería ahí sería dos tercios no se mal no pues es ridículo ahora miren el dilema que complicado si el jurado hace lo que tiene que hacer y saca a Keiko y mañana saca a PPK a tres semanas las elecciones ¿ya? va a haber pues como les explico una movilización nacional y además van a haber incumplido como van a incumplido con Guzmán y con la convención interamericana de derechos humanos de acuerdo o sea la han incumplido pues la van a incumplir no dos veces sino cuatro veces ahora pero digamos pero ahora si los dejan quedarse también va a haber una movilización nacional que va a decir oye un momentito igual razón igual derecho no era que la ley la ley exactamente entonces oye oye tú juez que dice que la ley la ley en un caso y no me lo explicas en el otro es un juez tramposo por lo tanto este proceso está viciando entonces por angas o por mangas el jurado ya se enredó y se fregó es decir si la saca tiene que responderle a la convención interamericana en un par de años que va a decir que este proceso ha sido viciado y vamos a tener un presidente que va a tener que convocar elecciones a mitad de su mandato o sea dense cuenta de estupidez y por otro lado tenemos si gana alguien en esta condición no si no la sacan si no la sacan tenemos una movilización el 5 de abril no ese va a ser el 5 de abril se está convocando una movilización nacional no es cierto contra Keiko Fujimori si sigue en campaña el 5 de abril acá va a haber miren no se imaginan como decían antes el despelote de acuerdo y eso también va a generar si es que esto tiene esa consecuencia se queda y Keiko Fujimori gana la elección también niveles de inestabilidad como será que Alan García por fin atacó a Keiko Fujimori y ha dicho yo considero que un gobierno que Keiko Fujimori sería muy inestable para el país muy inestable una gran inestabilidad pero lo que pasa es que Rosa María la disputa ahora se ha centrado en quien mejor va a representar a ese antifujimorismo que está bastante activo pero lo que García no sabe como parece que no sabe varias otras cosas que ese es muy exigente ese no va a ah García antifujimorismo vamos con García porque digamos yo he estado la semana antepasada en el centro de Lima y pasé por la marcha esta y la gente gritaba Keiko y García le daban un polquería le daban un polquería entonces claro es un grito típico de donde yo estaba en la universidad ahora fíjate como quedan los contendores arriba para que la gente entienda como se hace la guerra sucia y la movida política tú tienes en primer lugar a Keiko Fujimori en segundo lugar que nadie la toca porque todo el mundo la quiere en segunda vuelta porque todo el mundo sabe que le gana en segunda vuelta pues o sea o sea inclusive cuando digamos menos a la gracia pero en general todo lo demás ya de acuerdo pero cuando cuando en la digamos cuando se plantean esos escenarios tanto Ipsos como GFK que vamos a contar con detalle esa encuesta el hecho de que gente que o candidatos que antes no le ganaban ni a la mitad en segunda vuelta Keiko Fujimori ahora está a dos puntos tres puntos eso se voltea no y se voltea en una zona eso sin problemas es una nueva campaña etc entonces todos quieren pasar con Keiko Fujimori nadie la toca perfecto salvo a Alan García que ha sido cuenta que no le gana ni de casualidad porque el anti-alanismo es mucho más fuerte que el anti-Fujimori mérito notable cosa bien notable pero es así en las encuestas muy bien tienes a PPK en este pequeño problema pero que PPK en el imaginario va a representar siempre a la derecha o a los liberales o a la gente que quiera tener una economía de mercado mucho más abierta y por razón porque eso es lo que se defiende eso es su ubicación política además a mí me parece muy bien además esa es mi ubicación política también yo estoy encantada pero no tengo ningún problema en decirlo o sea yo soy una persona que cree en el mercado ¿no? al centro se está poniendo una clasera con esta idea de un estado de bienestar que económicamente es un desastre pero en fin a él le gusta le parece bien y suena bien bueno hasta que empiece a salir digamos Europa y lo que ha pasado una cosa y ahí empiecen a cuestionar algo bueno y luego tenemos a la izquierda que se declara izquierda y es la opción de izquierda a Verónica Mendoza entonces en las encuestas vemos que la salida de Guzmán y Acuña efectivamente han logrado un crecimiento de los tres el que más ha crecido es PPK en la encuesta de GFK pero Verónica Mendoza tiene un crecimiento importante y en la de GFK Alfredo Arrachea se despunta un poco Verónica Mendoza en esos están pegados pero en la GFK se despunta se despunta si en la de GFK solo porque no soy de dos días